El problema de la recolección de basura es una situación que afecta a la salud pública y que durante los últimos tres años en la Unión ha sido un tema de qué hablar. La administración municipal que termina su periodo no supo resolver este problema. Por este motivo, el síndico municipal electo asegura que durante la nueva administración resolverán esta situación a través de estrategias que serán implementadas. Tenemos un plan B que esperamos que todas las fuerzas vivas de la Unión nos apoyen y también a través de ustedes hacerle un llamado a la población que intenten colaborar con nosotros porque creo que también debemos de hacer un cambio de chip, realizar otras actividades que promuevan una cultura de cómo darle tratamiento a la basura. Pero sí tenemos un plan B operativamente y logísticamente por todas las condiciones y por todo lo que hemos vivido por un año, año y medio que ha sido gestionado por Victoria Gutiérrez, los reos, camiones del MOB, camiones de otros lugares. Asimismo, solicitó a la población su colaboración para minimizar las dificultades de la recolección de desechos sólidos y entre algunas medidas que mencionó, se destaca no depositar la basura en lugares públicos en horas no hábiles. Tenemos varias figuras, mire, o vamos a realizar un arrendamiento de unidades o vamos a pensar el hecho de construir una SEM, vamos a realizar cualquier actividad que implique que esto no vuelva a suceder. Fue una de las promesas de Victoria Gutiérrez cuando se empezó esta campaña y eso para nosotros, que sepa el pueblo de la Unión, que es prioridad. Sabemos que nos dejan la alcaldía, todos los empresarios que han estado ahí, a pesar de ser empresarios, nos dejan endeudados, pero vamos a realizar un saneamiento de las finanzas y pues darle a la población el servicio básico que se merece y en las condiciones que son. O sea, ¿por qué no podemos hacerlo? Sí lo podemos hacer. Además, manifestó que los hermanos lejanos ya se han comunicado para ofrecer alternativas para solventar esa problemática. Incluso la población misma, la sociedad civil nos ha ayudado a esto y ayer mismo tuvimos llamada de gente de la diáspora ofreciéndonos camiones y gente para quitar este problema porque parece ser que el señorito no ha entendido que la Unión en este momento va a tener un enfoque turístico. ¿Quién va a querer venir a esta ciudad cuando tenemos todo desmadrado de basura? Nadie, pero sí, mire, gracias por su pregunta. Así tenemos un plan B para recolectar la basura, sobre todo en el casco urbano de la Unión que es donde hemos visto este cinismo de intentar lesionar a la población. Para Noti9, Zenia Amaya.